Araceli Dubón dice, Moy, ya días no te miraba, dice, a usted, no era con macho, no, es una mujer bien guapa, ella se llama, le voy a decir como se llama la muchacha, Araceli Dubón, mándale un saludo, mándale un beso, es que los machos, los machos se ponen nombre de mujer, Araceli Dubón, los machos se ponen nombre de mujer, ya tenemos audio, muchas gracias a Jacqueline Dorado, y acá en Facebook está también León Junior, saludos a Oliva, y que historia nos va a contar hoy, bueno aquí estamos ya, a usted le ha salido la sucia en el río, alguna vez, no hermano, don Blase, que tan cierto es que en los ríos hay sirenas, pero no es en cualquier río, hermanito, yo nunca he mirado sirenas, pero, pero hay, he andado en varios lugares, en los ríos hay pozas, pozas ondas así, que le dicen la pozas de la sirena, porque dicen que allí sale la sirena, pero es posible que si hay una sirena, lo puede ahogar a usted, si lo ahoga, si lo ahoga, ajá, y más que usted no sabe nada, le eche un de la cabeza para adentro, no, pues si lleno un paso de agua, me ahogo, don Cosme, vágase más acá, ya venía el café hombre, no me gusta ver triste a don Cosme, a veces lo miro ahí como, es que el asunto está triste, será que anda cansado, no sé, bueno este don Cosme de repente nosotros lo vamos a hacer, que usted se jueguele un canzón, si vamos a ver, quiero que me definan si hay audio en Facebook, si no corto la transmisión de ahorita de inmediato, alguien dijo que no había audio en Facebook, sean más serios, si hay audio, seguimos transmitiendo, si no, no, que dice aquí, voy a rectificar acá, si está bueno el audio, dice Fernando Ramos, confirmenme otras dos personas si hay audio, que si hay señal, me dicen por acá los otros amigos, está lloviendo aquí, así es, confirmenme otras dos si tengo audio, bueno, gracias, ya tenemos audio, se escucha, dice el toro capón, pero hablemos un poco de la sirena que sale en los ríos, don Blas, mire hermanito, yo allá, allá en Jutiapa, más un poquitito, más a casita de Jutiapa, allí está el río, me parece que ese río se llama río San Bonango, allí hay una poza, hermano, honda, y cae un chifrón de arriba, de allá, gracias amigos, yo nunca he mirado la sirena, ahora, allá también, a dónde, acá por, por una aldea que se llama Caracas, un poquitito más allá del pino, allí hay otro río, hay otra poza también, que dicen que allí sale la sirena, y a usted le ha gustado pescar así de noche, no, de día, yo pesco de día, porque dicen, don Blas, que a gente que pesca así en la noche les han sacado buenos peloteados, verdad, yo soy miedoso, usted es miedoso, yo soy miedoso, yo en la noche no salgo, no, y cómo es que le pegó un tiro al diablo, y tiene miedo, ¿cuántos años tenía cuando le metió el tiro al diablo usted? 18 años, ¿cuántos? Estaba en la loquera, de la juventud, 18 tenía, 18 años tenía, estaba loco, un solo escopetazo, un solo escopetazo, le jampé en el pico, y eran chisperos, eran chisperos que le salieron del pico, chisperos que le jacé el diablo del pico, gracias amigos de Facebook por reportarme, gracias, y, pues en el río mayormente sale la sucia, aquí cerquita, ¿no ha visto algún difunto ahí parado en la medianoche usted? Antes, antes, antes lloraba un cipote, hay un cipote pequeñito ahí, como a las 8, de las 8 de la noche en adelante, ahí lloraba, pero ahora no, desde Cátedra, de Guadalaco así para allá, en unos ocotales, allá en Olancho, en un lugar de los naranjos, ese es un aldellón perro, están los naranjos, los naranjos Olancho, sí Olancho, allí vive, allí vive una hermana mía, ella llama Felicitas Murillo, esa hija de mi papá, entonces, allí hermano, había un hombre que era ciego, mire, mire, mire hermanito, donde quiera hay pícaros, donde quiera, donde quiera hay pícaros, donde vaya usted vaya pícaro, ese hombre era ciego de los dos ojos, pero estaba joven el hombre, se llamaba Ramón, sí, y en un ocotal, un poco cerca del aldeo de los naranjos, decían que allí salía un muerto, de noche, que a lo mejor tenía alguna tinaje pisto enterrada, y que por eso salía. Bueno, este, don Blas, lo voy a interrumpir un poquito, dice aquí un chavacán, es verdad que don Blas dice, ya tiene marido, no tiene marido porque don Blas es hombre completo, y si tienes a tu hermana, traérsela para que mires qué pedo. Claro, o te venís vos para ensartarte, aquí tengo una lata de montolinas para untármela en la punta, papá, oiga bien, siempre hay gente charlatana, no, si no se detiene, ya puede ser macho, yo te la meto, bueno, bueno, yo no soy chavacán, pero como me buscan a la chavacanada, lo están ajotando, me ajotan pues, yo no soy chavacán, yo, el que me platica formal, le hablo formal, pero si, pero si me están hablando papadas, entonces tengo que poner, tengo que, tengo que atravesarme como el garrojo, correcto, pues entonces hermano, el, el ciego, ¿qué pasó con el ciego, don Blas? Allá no lanzó el ciego, ese se llamaba Ramón, era el ciego de los dos ojos, ajá, y la, la muchachada, la plebe, lo jodían, pues como era ciego, por ser cieguito, por ser ciego, entonces estaba en el ocotal, que decían que allí salía un muerto, que a lo mejor tenía algún entierro allí, porque uno tiene allí un episto, ajá, entonces vinieron unos jodidos, y se fueron donde el ciego, y le dijeron, moncho, tenés valor vos de hablarle al muerto, fíjate que ahí en el ocotal, ahí salió un muerto, que tenía una fina episto, enterrada, le hablaré eso, y a yo sí le hablo, dijo el ciego, y como era ciego, ajá, él solo iba a oír la voz, él no le iba a ver de mierda, pero no lo iba a ver, porque era ciego, con los dos ojos, claro, y como le iba a tener miedo, si solo iba a oír la voz, entonces le dijeron los chavacanes, entonces le dijeron los chavacanes, picardías, como le digo el pícaro, donde quiera hay, donde quiera hay pícaros, ya me imagino, entonces vienen los chingados, y se van para una trucha, compran una cajita de fósforos, y compran una candela, y ya los racioncitos, sí, pícaros, pícaros, ajá, la racioncita se van donde el ciego, y le dicen, moncho, mira ve, ya son las seis de la tarde, vámonos, pero eso sí, te vamos a dejar, nosotros te vamos a llevar allí, donde sale el muerto, y nosotros vamos a retirar, cuando llegue el muerto, vos le hablas, si dijo, yo le hablo, pues lo llevaron, llevaban la cajita de fósforos, en la bolsa, y la candela, allá cuando llegaron los cortales, le dijeron, aquí es donde sale, mira, los cortales en Olancho, son limpitos, por bajo, si, que ya no hay monte, los mantienen chaiñados, si son limpitos, los cortales en Olancho, no echan monte las tierras, si es cierto, solo es puro cortal, no mira que hay, no mira que el ocote, el ocote, las hojas caen al suelo, y se hace un, un bodoque de hojas de ocote, y esas hojas no dejan nacer el monte, entonces se lo llevan, cuando llegan allá, donde saldría el muerto, le dijeron, mira moncho, aquí es donde sale el muerto, aquí te vamos a dejar, y nosotros vamos a ir, cuando él venga, vos le hablas, le decís, y a dónde tiene el pisto, un chavacán de eso le dijo, mire, sí, hombre, pícaro, pícaro, hombre, está bueno, dijo el ciego, pues entonces, se fueron, y lo dejan parado allí, al ciego, el ciego está esperando, a ver si le habla, a ver si viene el muerto, a ver si oye pasos, o oye algo así, pero está parado el ciego allí, a ver qué, qué oye, cuando acuerda, oye que viene, y siente el tujo a candela, a ver si el ciego ahí viene, pero como los pícaros habían comprado la candela, pues si es que los pícaros compran una cajita de fósforo y una candela, para joder el ciego, a joder lo iban, entonces vinieron, mire, cuando iban cerquita de él, vinieron y prendieron la candela, y se le arrimaban en la nariz al ciego, para que el ciego sintiera el olor a la candela, mire, que hijo de la chingada, picardía, le arrimaban la candela en la nariz, entonces, le dijo el ciego, sos de esta vida, le dijo, o sos de la otra, soy de la otra, está otro chavacán por ahí escondido, pero ve, es que era bravo y maldito, era un montón, de chavacanes, y le acercaban la candela, y cuando sentía el olor a la candela, el ciego, sos de esta vida, le decía, sos de la otra, sos de la otra, y en una de aquellas, le meten la candela en la nariz, le queman la nariz, ay, pero no me queme, no me queme, que no te voy a hacer, el pobre ciego, mire, cuando le han quemado la nariz, entonces vinieron y apagaron una candela, pelan el caite, para revolcarse a uno cotal, derrirse, eran un montón de pícaros, eran unos hijos de la chingada, pero le quemaron la nariz, con aquella candela, y vea, y como esa bolsa de hecho es pelma, no, y esa es una historia real, esto no es paja, esto no es paja, y allá cuando se cagaron de la risa, en uno cotal, vinieron los pícaros, a muchos, y vino el muerto, si hombre, si vino, ay, que te digo, si, yo le dije que aún no tenía el pisco, y él lo quiso, fue que me quemó, me quemó la nariz, pero mire, se torturaban de arriba, aquellos pícaros, si hombre, jodiendo el pobre ciego, de esos pícaros hay muchos, en todo, donde usted vaya, donde usted vaya, hay pícaros, mire don Blas, más antes, son pícaros, bien jodido antes, ver televisión, cuando empezó a salir la tecnología, empezaron a salir las parabólicas, pues si, era bien vergueado, ir a ver televisión, uno tenía que ir a una aldea, ya a otra aldea, caminando, se iba uno a pie, para poder haber, daban cine, así en un televisor, ah si, yo me acuerdo, decían, bueno, a ver cine en tal parte, y uno se iba a pie, una vez, había unos vagos ahí, cine le decían, así dice yo una vez, les voy a prender unas candelas, a unos vagos, nosotros mirábamos cine, nosotros íbamos hasta, hasta, hasta planes, a pie, a pie, desde donde, vivíamos en una aldea, que se llama tejedores, y íbamos hasta planes, como de aquí al tigre, a mirar cine, Fran del Flore, gracias, era bien complicado, para ver así, era, pues nosotros, cuando nos criamos, en una pobreza terrible, íbamos a ver, cine, a una casa, donde habían puesto, una parabólica, pero había una vieja, bien mala, cerraba la persiana, vaya, nos cerraba la persiana, para que no miraran, para que no miramos televisión, es complicado, a veces uno, las experiencias, que ha tenido en la vida, donde quiera, hay gente mala, donde quiera, dice don Blas, mándeme un beso, dice Juan López, Ventura, no, no, es que yo no, yo no piqué hombres, yo piqué mujeres, y no le gustan los manploras, dice que, no, es que yo no soy manplora, si, y entonces, estos pícaros, y que pasó con el cieguito, al fin, se lo llevaron, pero ya le habían requemado, la nariz, pero iban, tortoleándose de la risa, con el pobre ciego, por irocotar, si hombre, lo llevaban para joderlo, que tan cierto es don Blas, que el culebrero, ahora está contando, lo que dice que, que si usted le tape el hoyo, a una culebra, de esas micas, como siete días, no sé cuánto, esa culebra sale endiablada, y lo va a agarrar a usted también, lo va a agarrar a mecate, ha hecho usted ese experimento, no, pero, pero tengo amigos que lo han hecho, solo son tres días, siete días, ¿cuántos días son don Come?, ah pues sí, pero sí, es cierto eso, donde se mete la mica al hoyo, se le tapa, se le pone bien un palo, o una piedra, en el hoyo, y esa culebra sale endiablada, sale con el diablo, y cuál es el propósito, de taparle el agujero, de taparle la hierba, ella bota una hierba, arroja, don Come, y entonces, para qué sirve esa hierba, hasta pelear, nadie le va a aguantar, nadie, se pepea una pija, con el que tiene, no le van a aguantar, pero tiene que tener, hermano, es que tiene que pelear con ella, oiga, como usted la asunto, la gente de Guatemala, Emilio Orozco, muchas gracias Emilio, y Porfirio Rosas, Nectalí González, ahí viene el café, ya viene Mari, entonces el propósito ese es, el propósito es, que el que pelea, con una mica hermano, no hay hombre que le aguante, y por eso es que lo hacen, pero no tiene, por qué golpear la mica, tiene que llevar un palito, el día que va, el día que se va a pelear con ella, que le va a destapar el hoyo, a la mica, tiene que llevar un palito, con ese palito, es que se va, se va a desquitar los bombazos, que le va a aventar la culebra, pásale Mari, y este, pero, don Blas, ha habido alguien que se desquite, cuántos bombazos le pide a la culebra, no, hasta que se cansa, entonces, mire hermano, hay que ir a chapear el puesto, bien chapeadito, ahí alrededor del hoyo, donde está la mica, tiene que haber una hora específica, para pelear con ella, y luego va, y ya lleva el palito listo, como dice don Comia, los siete días, ya lleva el palito listo, ya tiene chapeado, ahí alrededor del hoyo, y, viene y le quita el tapón del hoyo, tras de que le quite el tapón, a mí que dice me voy para afuera, y lo viene cobijando a mona, y con el palito, tiene que, tiene que, con el palito, tiene que desquitarse los macanazos, le da, le da revés y derecho, revés y derecho, y el palito, el palito solo es para, sin golpearla, sin golpearla, el palito solo es para, para meterle el palito, para, para que no le vaya a pegar en el cuerpo, parece el palito, entonces tiene su misterio, en toda esa culebra, si, hermano, cuando la mica se cansa, de tanto, de tanto volar penca, y no lo agarra, como dice don Comia, entonces le gomita la hierba, saludos a Paulito Hernández, muchas gracias Paulito, ahí está viéndonos en vivo, allí, bueno llegó el café, ya están los, los viejitos, acá tomándose su café, alguien me dijo por ahí, por qué no mandan a don Blas, a trabajar, porque está joven, y si nosotros, no queremos mandarlo a trabajar, y ese es pedo de nosotros, hermano, yo te voy a hablar claro, yo soy hombre como cualquiera, Mari regálame un pedacito de pan, a este gatito, yo te voy a hablar claro hermano, yo soy hombre como cualquiera, me amarro en los pantalones, como cualquier hombre, yo hago todo el trabajo, anda hombre verdad, todo el trabajo, yo soy palero, yo soy achero, yo soy salonero, es zanjero, soy zanjero viejo, si alguna vieja quiere, que le haga el zanjoyo, yo se lo hago, también, no, si es que soy zanjero, y si quiere que le enchape el hoyo, también, también, se tapo el hoyo, porque es que don Blas, hace hoyos de resumidero, le preguntaron a don Blas, que está haciendo, que está haciendo la zanja, dice aquí, soy zanjero, yo hago todo el trabajo, yo hago todo el trabajo, Rivera Rivera, si a veces no lo entrevistamos, porque, no queremos saturar, todos los días, aburrir a la gente, tampoco, pero sabemos que don Blas, es del mero toro del canal, es del mero toro, porque sus historias, son historias reales, otras que han pasado, que son ciertas, pero la que usted estaba contando, del ciego, es una historia, una historia real, la he vivido, y he mirado, beba café hermana, beba café, son historias reales, las he vivido, y las he mirado, las babosadas, está comiendo pan, la gata, pero no le gusta mucho, pero le ha dado dog, y don Blas a la gata, si, cada rato se metía, a comer, allá tengo la olla, abajo de la mesa, cada rato, cuando ellos tienen hambre, es zampan, bueno, quiero pedirle un favor, a los que están viéndome, ahorita por el Facebook, si va a dirigirse, a hacer un comentario, este, le pido respeto, porque si no, pues, no, lo van a bloquear, los moderadores del grupo, lo van a bloquear, entonces, si va a hacer comentarios, haga comentarios respetuosos, hay que respetar, a las personas, si, dice, Fermín Reyes, Selena, bueno, ahí están viéndolo, ahorita por el Facebook, disfrutando de un posible café, a don Blas, hermano, yo trabajo, como sea, yo entiendo, todo trabajo, lo único, que no puedo, es ordeñar vacas, y todos los ha ordeñado, alguna vez, don Blas, no puedo, no, eso si no, pero, ordeñar vacas, si, y, bueno, eso es el trabajito viejo, Rosalillo Sánchez, dice, dígale a don Blas, que me mande una taza de café, aquí en Choloma, dice, en Choloma estás, tened cuidado, porque ahí topan hombres, ahí los topan, para no te vayas, no vayas a bondear, porque mañana, van a ser violados, Héctor, René Vázquez, dice, el amigo Héctor, René Vázquez, don Blas, dice el amigo, Héctor René Vázquez, Rodríguez, que Dios le bendiga, don Blas, dice, gracias hermano, hasta que una, hasta que ahora, hasta que pegué con uno, que me habló, de bendición de arriba, si, si, Héctor René, gracias Héctor René, y los amigos, Jenny Suazo, aquí está rico el café, dice, Edil Arol, bueno, están en Facebook, en Facebook y en YouTube, en YouTube, tenemos ahorita conectados, 874, y en Facebook, 543, ¿de qué religión es don Blas? bueno, yo soy pentecostés, hermano, evangélico pentecostés, predicador, ¿verdad don Blas? Predicador de la palabra, pero yo no predico, el evangelio de calzón, yo predico el evangelio santo, y por eso es que los creyentes, a mí no me quieren, porque los creyentes, lo que buscan es calzón, usted no es yeguero, dice un amigo, no, yo no soy burrero, los creyentes, los pastores, principalmente, lo que buscan es dinero, andar en buenos carros, y vivir en buenas casas, y andar bajando calzones, exactamente, es lo que buscan los pastores, y por eso es que a mí no me quieren, si ese evangelio que predican estos pícaros, yo lo prediqué siete años, ya está aburrido de vivirlo, siete años lo prediqué, pero es que ese fue el que me enseñaron, voté, voté, vení, el reverendo don Blas, así es, ese fue el que me enseñaron, el evangelio de calzón, vamos a reunir a don Blas con Mechito de Guatemala, pronto, por eso yo predicaba ese evangelio, que se llama el evangelio de calzón, sí, pero ahora, de poco acá, he llegado a conocer el verdadero evangelio, que se llama el evangelio santo, la biblia dice que sin santidad, nadie va a mirar a Dios en aquel día, ahora hay miles y miles de predicadores, pero conozco, un montón de chavacanes don Blas, que andan con la biblia ahí debajo del brazo, pero se dedican ya no a trabajar, sino que a pedir dinero con la biblia, pues si es que de eso, con eso viven, es que de eso viven, de la biblia, fíjense como está ahora la cuestión, mire, hay mucho predicador, que es lo que hace mucho predicador ahora, compra una maletita de sonido, y se van a un parque, se ponen a predicar, y ponen un cuchumbo ahí, para que les metan el billete, correctamente, una caja, una cajita, ponen, o sea, el evangelio, la palabra de Dios, no es ningún negocio, no, ese no es negocio, Dios no dijo que era para negocio, que dejaba la palabra, no, 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 entonces, lo han agarrado de negocio, pero eso no está escrito, Dios no soy cristiano, pero yo observo, eso no está escrito en la biblia, ¿cómo está el café? ¿cómo está el café? Está bueno hermano, está bueno, beba café hermanita, bueno agradecer a María, aquí que nos deja el café, que han cobrado dinero, por predicar la palabra, Jesús de Nazaret, no le cobró, no le cobraba, ni un cintito a nadie, más bien daba, a la pobrería, y hay canales de televisión, que dicen que, canales internacionales, y si usted pide para una oración, no tiene que depositar, tanto a esta cuenta, puta que corrupción tan perra, en el mundo, hay un predicador, no sé dónde Puerca vive, ¿cuál es? de esas sectas, ¿cuál es? ¿cuál es? le gusta usted, bueno hay un pastor, que se llama Maldonado, un pastor, no la cesta, la que, ya sé cuál es, don Blanco, ¿quiere más pan? ese pastor es multimillonario, esos pastores, para que usted entre a un, a una conferencia de ellos, son pastores conferencistas, pues, si usted entra a un, a un culto, digámosle pues, de ellos, tiene que pagar, no sé cuánto, hay que pagar la entrada, son pastores, campañistas, exactamente, por ejemplo, hay un, hay un, hay un campañista, que el apellido es Caballero, lo conozco, pero no sé a dónde vive, ese, ese apellido, ese, ese campañista, apellido Caballero, si lo, si lo buscan, para que les venga a hacer una campaña, él dice, bueno, si no me dan 12 mil pesos, no voy, 12 mil barras, 12 mil cobras, para ir a hacer la campaña, 12 mil pesos, eso cobra, no van, entonces no, no están haciendo nada, lo que, lo que andan buscando es pisto, que cachimbiado la, la situación, no, no, ellos van para el invierno, todos ellos, el diezmo existe, dicen, es cierto que existe el diezmo, el diezmo existe, hermano, es voluntad, hermano, te voy a sacar de la duda, vos estás, vos estás, perdido, vos estás como la, como la gata de mi abuelita, que le sacaron un ojo, solo le dejaron uno, vos estás choco, vos estás choco, mira, te voy a hablar claro, el diezmo, existió en un tiempo, el diezmo llegó, hasta la venida de Jesús de Nazaret, bueno, y te voy a dar la cita, andate al libro de Hebreos, en el capítulo 17, del libro de Hebreos, allí vas a hallar, cuando Jesús quitó el diezmo, el diezmo era de la ley, en el tiempo, si, no, su misión es vigilar ahí, la construcción, y, y el que llegue a joder ahí, ya sabe lo que tiene que hacer, porque hay muchos rateros ahí, jodiendo, si, ahí estamos en contacto, entonces, yo al rato voy a pasar por ahí, vaya pues, sí, panza de gato, seleno dice, no, ya me lo vamos a echar, ya lo vamos a echar, panza de gato, seleno, bueno, transmitiendo por Facebook, dice, yo soy pastor, dice, vamos a ver, háblame para, 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 para platicar con vos, si quieres, dice, yo soy pastor, y ayudo con mis manos, y ayuda a necesitados, y el diezmo solo lo dan, dice, los hijos de Dios, quien es nacido, de nuevo, y entiende, bueno, pero si es que el diezmo, no tiene, el diezmo, el diezmo, mira, vos pones ese diezmo, sabes para qué, porque de allí vivís vos, de allí te hartás del diezmo, pero el diezmo, el diezmo lo quitó Jesús de Nazaret, fíjese, don Blas, que vendió a las iglesias, el diezmo es de la ley, era de la ley, ahora estamos en el tiempo de la gracia, hay unas iglesias que son buenas, verdad, porque ellos, siempre dan diezmo ahí, pero ese dinero que se recolecta, es para ayudar a otras familias, pues sí, verdad, allí, allí, allí sí, eso sí es bueno, allí sí, el apóstol Pablo cobraba, cobraba diezmo, pero, en aquel tiempo no se ganaba, así como se gana ahora, en aquel tiempo, que anduvo el apóstol Pablo, lo más que se ganaba, bueno, yo trabajé, por cincuenta centavos, en Olancho, de las seis de la mañana, a las cuatro de la tarde, chapiando café, quiere decir, que en aquel tiempo, lo más que se ganaba, serían treinta centavos el día, en el tiempo del apóstol Pablo, treinta centavos, lo más, menos, menos, como tres centavos, mire, tres centavos, que complicado, entonces el apóstol Pablo, le decía a los hermanos, que yo gané, a seis centavos, ¿cuántos? seis centavos, saludos, Ana Castellano, fríjame, mire, seis centavos el día, estamos transmitiendo, por Facebook, gracias a los amigos, en Facebook, síganos en YouTube, como el bacano, de la línea HN, en YouTube, y síganos, en ayudas sociales, tocó a Colón, Honduras, gracias a mis amigos, de Facebook, aquí con el mero toro, Sacayuca, y el toro Capón, y el toro Capón.